cojo ojo eeeh con eso no se puede la víbora con eso no se puede la víbora me voy diciendo el sal eeeh... te quiere... espere, espere, espere creo que alguien se descuido esta aqui, yo voy aqui yo voy aqui pese a mi esta aqui ¡Épala! ¡Épala! ¡Y yo voy aquí! ¡Es de nosotros! ¡Primero nosotros! ¡No! ¡Yo no tengo la culpa de ser un símbolo sexual! ¡Ves que al lado de ti salimos más en la tele! ¡No sé por qué estás guapo! ¡Encuadre! Bueno, Jenny, espérense. ¡Sandy! Espérense un tantito. ¿La otra? ¡Ay, espérame! ¡A ti sentí raro! ¡Yo no fui! ¡No, no, no! ¡¿Qué te agarraron desde atrás?! ¡Fue Sandy! ¡A mí esto no me importa! ¿Por qué? ¡Tú no! ¡Señores! ¡Señores! ¡Regresando! ¡Vamos a ver cómo está la pizarra! ¡Señores! ¿Quién subirá? ¿Quién bajará? ¿Quién estará igual?